Música No le pegues a Colmillo Saur Si, no le piren tiro al que yo voy a marcar No le estoy orientando a los lanzadachas Esquiven las bombillas Música ¿Quién va a saltar al otro lado? Yo El Mere salta ¿Viene la maga? Mere salta primero el Mere y después el Mere ¿Listo? Pueden saltar todos Todos los Meles, ¿no? Salten, salten, salten Salten y peguenle a la maga Música Música Aquí me cubran Ok Si, me estaba quitando el cambio de forma Porque no me dejaba saltar Vuelvan, vuelvan, vuelvan Vuelvan, vuelvan, rápido Chalai Uff Música Estaba pegando una host Si, pero no le de la espalda Si vos le das la espalda Si vos le das la espalda Me panique, me panique Indefensivo Si, como monopopita Dale básico, ¿sabes? Si, es una mierda eso Lo que tenia que ir haciendo Ir apretando escape No he saltado yo No he saltado Ahora si, salten Báyanse, báyanse, báyanse Taday te muere Pado cero Que se pegue al otro barco Que se pegue al otro barco te va a morir Chalai Chalai 3% Y bueno, ese fue este boss en modo Hard Mode Espero que les haya gustado Y bueno, si queréis más me ha ido así Como siempre, dale a los comentarios, suscríbete y dale like Y bueno, espero seguir trayendo videos así de voces Sobre todo esta raid tan emblemática En lo que es World of Warcraft Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!